estamos en salvaje oeste y vamos contra el doctor son voz y se preguntan por qué les traigo ahora si el gameplay por alguna extraña razón el ipod no quería grabar el gameplay se creaba cada rato entonces tuve que hacer una pequeña maniobra con este una cámara y este micrófono muchas gracias por sus likes muchas gracias por sus comentarios eso ayuda a que les traiga más plantas versus zombies 2 es la primera vez que están en mi canal suscríbanse para que no se pierdan más poderosos plantas versus zombies 2 y bueno somos aquí en salvaje oeste vía 25 y enfrentándonos al doctor son vos aparecer el rumor no es así un trasero como tranquilos viejos tranquilos guau guau aquí vamos a tener que aplicar el lamentadito porque se nos hicieron algo pesados por acá al parecer les digo hay el rumor no es así súper duper ultra seguro que después de este jefe y son vos ya en algunas semanas van a traer el nivel del futuro por fin es el rumor recuerden el rumor pero pues si ya este si sale perfecto que ya por fin van a traer al doctor son vos digo al otro de los bosques al cuarto nivel del del futuro porque nada más nos traen la silla al parecer si no en total Yo esta planta de 1000 chicharos no hubiéramos puesto no a los carritos, creo que ahí hubiera servido un poco, yo hubiera dicho, yo creo, no sé, esto es que dicen, se agarra el carrito y que siga este, congelando, esto es, oh, ok, vamos a aplicar esto, perdón, 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 si ya tenemos un gendee, estas cosas de electricidad, se va a poner de punk este, doctor zambos, somos al bajo ese día 25 no olviden dejar un like si les está gustando este gameplay vamos a ver todos los santas casi ya casi casi la primera como la no 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 vamos a tener que aplicar a la venta ya para allá y sandriazo Vamos a tener que repasar este Con una sandilla Vamos, vamos, vamos Ay, arriba se está poniendo pesado este Rápido, rápido Mátalo, mátalo Toma, toma, toma Toma, toma Empieza a pasar más allá Vamos a tener que Aplicar un aventadito Sí, sí Vamos a aplicar el aventadito El aventadito Vete, vete Vamos a poner Casi, casi Otro más, otro más Van, 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 van Ahí se va, hasta arriba Se está poniendo Vamos a arreglar este Con una sandilla Ya fue, ya fue, ya fue Ya, ya casi Ya casi, ya casi Casi ya, casi ya la nada Así, ya Zumbie de Clint Eastwood Hola, ¿cómo está? Zumbie de Clint Eastwood No, 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 no Van, 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 van Lo rugo, lo rugo, lo rugo Van, van, van Ataque duro, duro, duro Sí, vamos Vamos Mientras vamos a poner más Electrocultaditos Vamos Vamos a tener que aplicar El aventadito El aventadito Tom, 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 tom Largo, largo, largo Ya se los pasamos Hasta acá arriba Estos Oh, ya me trago Vamos, vamos, vamos Oh, está pesado Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi, ya casi Ya le faltan No, no, no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ponerle estas nueces Solo para proteger De estos Positions Ah, déjame A ver, un Fricolation A ver Sí Tomen 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 Bien Cole Incumplastas Muy Tomen 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 Que Tus As Tus 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 más ya no falta nada ya 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 y vamos a aplicar más electricizaciones vamos a hacer eso acá para que protejan, esperamos que protejan ya están grabadas, están grabadas vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos tranquilos, tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos, tranquilos todos, todos, todos toma, toma toma casi, casi este, día 25 salvajó este aquí contra el Dr. Zompost ya que sí ya que se lo matamos, que inalambro, que inalambro no toma ya casi están juntas los Dr. Zompost vamos a aplicar esta a ver si sirve el algo y la más por acá dije la más por acá y otro más chin, 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 chin ya 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 no tenemos sandía con plata no No, no, los pollos, tranquilesos. Tranquil... Sí, tranquilesos. Tranquilos, tranquilos viejos. Mi mano va bastante a esos a veces. A veces sí, a veces sí. Wow, wow, ya se pasaron ahí. Oh nooooo. Vamos, 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 vamos. No, 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 no se pasa como deportivo. Ya casi, ya, ya, ya le falta nada. Ya le falta nada, ya le falta nada. Sí, ya, 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 ya. Toma, 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 toma. Vamos, 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 vamos. Y mejor vamos a... Sí, vamos a... Respetar. ¿Por qué? Casi ya, casi ya, casi ya. No, 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 no. Ya la puta, así ya no. No, 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 no. Ha, 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 ha. ¡No me voy a matar! ¡Ya, ya, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Denme una... unida a la trampa! ¡No me quire, no le quire! ¡No me quire! ¡Vamos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya casi ya, le digo! ¡Ahora sí ya nada! ¡Ya nada más unos cuantos tambores así! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Con esta la armamos! ¡Con esta la armamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Ahí está Ese Dr. Zonbos Del salvaje oeste como dio Maldito Sale, pues así es como Pasamos al salvaje oeste Día 25, así es como matamos Al Dr. Zonbos Es eso Estas plantas contra ti y tus zombies Ni siquiera usamos Cuchara alguna Y eso que esas cosas existen de verdad Danopsi Y el Dr. Zonbos dice Admito que estás en lo cierto No tenemos ningún conflicto existencial Sobre la naturaleza de las cucharas Pero bueno No olviden dejar un like, no olviden dejar un comentario Y ya se nos establecemos Suscríbanse para más Plants vs Zombies 2 Les voy a subir el nivel del futuro en cuanto salga Obviamente, pues ahorita no lo tengo Pero bueno, y los veo En el siguiente nivel